Sale, sale, sale El Trailero El Trailero Vamos a bailar todo el mundo Un cartel completo Un cartel de super lujo Jaime Dj Poca Mi compadre Sonido El Padrote Allá, allá, allá Porque somos con el frijol y el maíz Conocidos por todo el país Para los latosos Slay Bingo Salva Cover Money Vicky Mouse Para el vago Martin Tacho Para Don El Primo Kanka Mi compadre Logo Lenti Y todos los que falsaron ¡Vaya el sabor! Uno, dos y tres Faltitos Latins King Otra vez Para el famoso Caco Boco Tansan Miguelito Keeper Para el June Ya nos acompañan Rodas Poca Luz El Spider Mi compadre El Chema Para los traviesos El Gallito Morca Jesús Toda la raza loca El Asasino El Asasino de Toluca ¡Vaya el sabor! Ritmo Esta noche ya nos acompañan Hoy y siempre El asesino de Toluca Falla el sabor Cumbia En el hospital nacimos En la calle nos conocimos Un barrio nos hicimos Las cosas de así nos pusimos Para el Palomo Cove Cacharón El Bingo Para el Martí Logro Lovny Para el Cucarín Para el Vago Mi compadre Lemanol Ritmo Seguimos firmes Y unidos Toda la raza loca Carnalitos Locos La banda de San Juan de Chávez Manalco Batos Locos San Pedro Trisco San Francisco Buenavista Para los latosos de Chalchihuapa Toda la banda de Chávez Manalco Para el Serapín Para mi compadre Para el Pincel Bomba Para el Pollo Esta noche para toda la banda Vamos a bailar todo mundo El Asaceno de Toluca No nos importa que seamos 10, 15 o 20 El pedo Que ya estamos presentes Todos los malditos Los vagos San Juan Pura raza loca Escuadrera Tosos Chalchihuapa Chalchihuapa Ritmos Nos dice el Iscua El Misejas Pintec Vicky El famoso Dorito ¡Ala! 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 El trailero El trailero El trailero Ritmo y sabor Entre la vida y la muerte Siempre estarás en mi mente ¡Ala, Michelle! ¡Te amo! ¡Te amo! Y no le funciona ¡Ala, ala, ala, ala! ¡El asesino de Toluca! ¡Gira que se va! ¡Ala, ala, 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 ala! El, el, el trailero El trailero Continuamos la noche de hoy ¡El asesino de Toluca! ¡El asesino de Toluca! ¡El asesino de Toluca!